En nombre de la Universidad de Salud les damos la bienvenida a todos y a todas a esto que es la vigésimo cuarta edición del acto de colación de grados académicos. Una vez más, con orgullo y emoción, celebramos la culminación de una etapa de quienes con gran esfuerzo y sin dudas muchísima dedicación lograron alcanzar metas de superación ni más ni menos el rector de la Universidad de Salud, el doctor Carlos Garabelli, el futuro rector de la Universidad, el doctor Rubén Torres, así como también el señor vicepresidente de la Fundación de Salud y vice-rector de la Universidad, el licenciado Eugenio Zarrini. Y para ellos un aplauso también, y para la bonita de esta noche, los egresados de de la Universidad de Salud, el doctor Carlos Garabelli, a dirigirnos la palabra. Buenas tardes. Dentro de las actividades de una universidad siempre es un privilegio y una de las culminaciones este momento, el de entregar los diplomas a quienes así, con su esfuerzo, durante una cantidad de cantidad de tiempo distinta según el tipo de carrera, consigue alcanzar ese objetivo con el que ingresaron en la casa. Así que al mismo tiempo que les doy el beneplácito por el diploma que están recibiendo y los despidos de esta categoría de cursantes de una determinada especialidad, les doy la bienvenida como miembros de la familia y salud. Muchas gracias. A ser dado por la especialista en sistemas de salud y seguridad social, a Carla Bisotti, la invitamos entonces a acercarse para que nos transmita los reclamos de todos, no, 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 las felicitaciones y el agrado, por supuesto, de ser alumnos de esta gran universidad. Te escuchamos, Carla. Buenas tardes a todos, autoridades de la universidad, a los compañeros, a los familiares, a los amigos. La verdad que para mí es muy especial, es una responsabilidad grande, un honor poder intentar representar lo que nos pasa hoy y cuando pensaba qué decir se me ocurrían tres palabras, una es emoción, la otra es orgullo y la otra es gracias. La emoción particularmente de terminar una etapa y para mí que cuando andaba por los 20 un grupo de entusiastas arrancaron con mi salud, con el proyecto, ver lo que es hoy, la verdad que es realmente impresionante lo que pasó, lo que se logró, lo que se está logrando y esto de Educación para la Transformación es realmente un orgullo grande que en Argentina haya una institución como esta. Y justamente es la coordinadora para la entrega justamente de esta especialización. Vamos a convocar a la primera de las alumnas, en este caso Irene María Herrera, a recibir su diploma. La invitamos también a Leonardo, a González, a Nárner, a Carlos, que recibe también su diploma de anoche. La invitamos al doctor Gineo González García, quien se acerca aquí al estado, le recibo un gran aplauso. Gracias.